Hello, muy buenas tardes o muy buenos días, depende de dónde ustedes, a qué hora están viendo el vídeo. Yo soy el señor Durán, su coordinador de padres, y en ese vídeo le traigo una actualización de lo que está pasando con los uniformes. Como ustedes saben, la Escuela 390 es una escuela de uniformes y nosotros estamos haciendo lo más posible por promover el uso de los uniformes en la escuela. También estamos haciendo todo lo posible a partir de hoy, octubre 1º, la póliza de uniformes será implementada y no se permitirán los estudiantes atraer los hoodies, las sueras con la capucha, pantalones rotos, mallas de piernas para las niñas, chancletas y los zapatos esos que se llaman crocs. ¿Por qué es esa medida? Una, los hoodies, ellos se lo ponen para ponerse su audífono en los oídos y que nadie lo vea. También ahora con las máscaras es imposible saber quién es quién, cuando un niño se pone una máscara y un hoodie. Entonces es muy importante que las sueras no tengan esa habilidad porque entonces lo tientan a ello para ponérselo. Los pantalones rotos se enganchan en los manubios de la puerta. Los leggings, la malla que las niñas utilizan es una distracción y es algo inapropiado para usarlo en un plantel escolar. Y así hay un sinnúmero de otras cosas que no son apropiadas aquí en la escuela. Una vez ya empiece ahora el día primero de octubre, el principal le ha pedido a todo el mundo cero tolerancia cuando se trata de violación de uniformes. Entonces el problema que estamos teniendo es que los materiales, hay una escasez de materiales y las compañías no han podido completar las órdenes que las escuelas tienen cuando se trata de los sizes grandes de los niños. Ahora mismo no hacen falta los sizes large, extra large, double large y triple large de todas las piezas que tenemos, las camisetas, los polos, los pantalones. Por eso no hemos podido recibir la orden y no sabemos, no sabemos cuándo la vamos a recibir. Pero yo le voy a enviar un correo electrónico donde tienen enlaces donde ustedes pueden ver diferentes opciones. Déjenme compartir mi pantalla aquí y entonces le doy las opciones. En una de las opciones aquí les envío un enlace para amazon donde tiene exactamente la misma suera que nosotros utilizamos aquí en la escuela. Lo único que no tiene el logo de la escuela. Ellos lo venden un más caro, pero estamos pidiendo que los padres compren una o dos si necesita en lo que nosotros recibimos la suera de nosotros. También le mando el enlace para diferentes tipos de suera. Aquí tienen esta de medio zipper y hay otra de zipper entero que yo le envío. Para los padres que no utilicen mucho el internet. Aquí tienen la página de Old Navy. Le envié esta el enlace también. Aquí tiene el polo que usan con marca manga larga. También el polo mangas cortas. Lo único que ya saben que no tiene el logo aquí. Miren el precio que es mucho más caro. El doble de lo que la compañía aquí lo vende. Pero si necesita eso, todos los sizes grandes, es bueno que lo tengan para que todos los niños estén vestidos iguales. Aquí tienen el pantalón. Esta es una forma del pantalón. Aquí hay otro que está más barato. ¿Se ven? Y todo esto está en Old Navy. Es muy importante que los niños no vengan a competir con marcas ni a traer cosas que no conducen a nada bueno en la escuela. Los niños están supuesto a venir simplemente a estudiar y a no preocuparse por lo que tengan puesto. Entonces, le damos esto como opción para que ustedes entonces nos ayuden a mantener el orden en la escuela. Muchas gracias. Le voy a poner un enlace aquí en este video, aquí o aquí, no sé dónde va a salir, para que vean el reporte de septiembre que yo le traigo con todas las cosas que los padres usualmente me preguntan. Le pueden dar un clic a la pantalla y lo puede ver. Muchas gracias y pasen un buen resto del día y un buen fin de semana si lo ven antes del fin de semana. Muchas gracias.